y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que patrones para sacarse la nueva ruleta mágica que acaba de llegar así es gente acaba de llegar una nueva ruleta mágica creo que vendrá siendo pues eventos que están más o menos interesantes vale gente vamos a ver a continuación esta ruleta con los premios que van a estar llegando y todo está bien a continuación y los patrones para que ustedes se la puedan sacar por pocos diamantes en este vídeo pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activen la campanita para que yo les avise cada que suba un nuevo vídeo y deseamos seguir con esta información si quieres reclamar rugs gemas fichas y diamantes busca en google bghs club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubus gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y bueno gente en efecto les voy a estar enseñando lo que estoy haciendo pues a continuación en lo que sería los patrones para que se puedan sacar esta nueva ruleta mágica que acaba de llegar en este vídeo vale gente pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a lo que estoy haciendo pues mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en el cual voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos vídeos un poco más divertidos vídeos prácticamente resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así si gente estoy haciendo directos todos los días en tweets para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal que la verdad está bastante genial de hecho en este momento estoy en directo en tweets para que me vengan a seguir y me vengan a ver al momento en el que subo este vídeo vale gente y ahora sí vamos a ir con lo que entra haciendo pues estos patrones de esta ruleta mágica que de momento solamente está disponible en región sur vale gente entonces vamos a ir a la región sur ya bueno gente ya estoy iniciando versión acá en lo que está haciendo pues mi cuenta de región sur ya estoy entrando como pueden ver y bueno gente dos recomendaciones principales como saben para lo que está haciendo pues esta ruleta antes de los patrones dos recomendaciones que son claves y muy importantes tanto para que les funcione la ruleta como para que los eventos les salga por pocos diamantes que sería la primera recomendación no ha recargado durante las últimas 24 horas o si no han recargado durante la última semana muchísimo mejor entre menos hayan recargado durante una mayor cantidad de tiempo sería lo ideal vale gente esa sería la primera recomendación y la segunda vendría siendo pues dar el primer giro de esta ruleta mágica a continuación con la menor cantidad de mantas posibles giro de uno y con la menor cantidad de mantas posibles y pues bueno vale eso vendría siendo los premios a ver si los enseño un poco más a detalle que vendría siendo pues la skin o bueno el premio principal está a la delta celestial aquí la pueden estar observando a la delta que por cierto está bastante épica y premio secundario lo que entra siendo pues está para el glue muralla de victoria aquí pueden estar viendo esos dos premios que la raza más antepicos y bastante bastante geniales bueno al parecer esta ruleta mágica es reciclada ya ganen a la ha traído en un pasado entonces vamos a ver si en esta ocasión no es tan estafa como lo fue en su momento recuerdo que en su momento está la delta fue completamente estafa vamos a ver si en esta ocasión no es tan estafa vale gente entonces primero voy a recortar aquí lo que entra siendo pues esta patrón esta ruleta para lo que tendrá siendo pues la miniatura del vídeo a continuación y ahora sí vamos a probar el primer patrón que consistiría en eliminar esos dos premios que pueden ver en la parte de por acá que sería primero eliminar la caja de armas de heraldo del infierno y lo que tendrá siendo por la caja de armas de rodeo dimensional así es gente en eliminar esos dos le vamos a confirmar y vamos a proceder a dar el primer giro a ver si no es algo interesante y y la concha de la logra no van a salir esas gafas que nadie le interesa las gafas realmente son tremendo bodrio las gafas aunque son gafas de log a nadie le interesa vamos a ver si con el segundo giro no es algo interesante no voy a dar más de tres y no voy a dar más de dos giros y eso a punto de salir una skin sin embargo sin embargo no nos ha salido vale vamos a probar a ver si en una segunda cuenta con un segundo patrón nos sale algo mejor a continuación vale pero gente ya estoy iniciando a cada sesión en lo que tendrá siendo pues otra segunda cuenta vamos a probar un segundo patrón a ver si no es algo bueno bueno tengo seis diamantes entonces directamente tengo que recargar para ver si podemos sacarnos la ruleta a continuación voy a recargar y ya les enseño el patrón vale gente bueno gente ya hice aquí lo que está haciendo pues la recarga de los diamantes y ya me llegaron vale gente vamos a probar ahora sí lo que está haciendo pues el segundo patrón que consistiría en eliminar esos dos primeros de aquí aquí los pueden estar observando la caja de armas de edaldo del infierno lo que está haciendo pues el paquete astronauta le vamos a confirmar y vamos a proceder a dar el primer giro de nueve diamantes a ver si no es algo interesante y no nos estafa esta maldita basura bueno no ha salido aquí la fogata que a nadie le interesa vamos a ver si con el segundo giro nos sale algo bueno sí 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 hay maldita sea estuvo a punto se corrió una casilla esta basura y al final no nos salió vamos a ver si con este tercer y último giro nos algo bueno o si nos sale un bodrio y tal parece que nos va a salir un tremendo bodrio estuvo a una casilla estuvo dos veces a una casilla de salirnos esto qué significa por lo menos que si yo hubiera utilizado o bueno hubiera seguido las dos recomendaciones que yo les dé al inicio o pudieron observar el primer giro lo di con 100 diamantes que son muchísimo pero si ustedes hubieran seguido las recomendaciones que les di existe la posibilidad de que les hubiera salido por pues alguno de los dos premios principales es bastante probable entonces yo creería que podría ser un buen patrón para que prueben y bueno gente ya estamos entrando acá en lo que tendrá siendo una tercera y última cuenta a ver si nos sale algo interesante y si esta miércoles de juego no nos estafa de nuevo vamos a ver tengo 15 diamantes vamos a ver si nos sale por lo menos algo interesante vamos a ver el primer giro con este patrón y último que consistiría en eliminar la caja de armas del heraldo y eliminar la fogata le vamos a eliminar confirmar y voy a salirme y voy a volver a entrar a ver si esto funciona le voy a dar el primer giro de nueve y maldita sea maldita basura esta ruleta está trucadísima está recontra trucada voy a recargar diamantes a ver si haciendo más giros no sale algo bueno listo gente ya se hizo acá lo que tendré siendo pues la recarga de los diamantes y vamos a ver si con esos diamantes y esos dos últimos giros nos sale algo interesante vale gente entonces vamos a sacar a lo que tendré siendo para el segundo giro a ver si no es algo bueno hijo de su pinche madre cabrón nos salió otro bodrio desafortunado y vamos a ver este último a ver si no es algo bueno maldita basura maldita ruleta maldito juego de miércoles no nos ha salido nada a ver posiblemente a ver si giramos el primer patrón de nuevo posiblemente no salga sin embargo yo creería que estos dos últimos patrones fueron los que estuvieron más cerca de que no saliera sin embargo no nos salió posiblemente yo creería que el segundo podría funcionar si ustedes siguen las recomendaciones por eso las recomendaciones son muy importantes como pudieron ver pues yo creería que el segundo podría servir ya que yo lo hice con 100 diamantes y estuvo en dos ocasiones a punto de salirme alguno de los pruebas principales pero no me sirvió igualmente ustedes como saben pueden dejar sus patrones en los comentarios que sirvan para que evitemos que arena no se estafe como saben últimamente arena es tremenda estafa e incluso en estas ruletas que son recicladas estafa pero si ustedes siguen otro patrón pueden dejarlo en los comentarios y si ustedes quieren probar uno de los patrones que les deje entonces díganme si les funcionó o no en los comentarios espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gusta pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido síganme en mis otras redes sociales como facebook instagram tiktok y también en twist y nos vemos en el próximo vídeo chao